Buenos días, mi nombre es Gemma Rojo, soy médico veterinaria, soy doctorada en ciencias silbo-agropecuarias y veterinarias de la Universidad de Chile. Me desempeño como profesora asistente en la Universidad de O'Higgins. El tema que voy a presentar brevemente hoy tiene que ver con los reservorios animales de SARS-CoV-2. Antes de comenzar a hablar de SARS-CoV-2, es importante recordar que pertenece a la familia Coronaviride. Este grupo de virus es bastante ubicuo en la naturaleza y afecta un amplio espectro de mamíferos y aves. Presenta características o una naturaleza de virus ARN, por lo que entendemos que tiene una mayor tasa de mutaciones, lo que le permite en ocasiones adaptarse a nuevos hospederos. En caso de las infecciones que causan a animales y humanos, estas se enmarcan principalmente en infecciones respiratorias y del tracto gastrointestinal. Fue un grupo de virus considerados no patógenos hasta el año 2002, cuando existió el brote de SARS-CoV-1. Antes de eso no se consideraron patógenos, principalmente porque las infecciones reportadas por seres humanos a esa fecha solo tenían presentaciones leves. Es importante también destacar que todos los coronavirus que han afectado a la población humana han tenido su origen en animales, principalmente en murciélagos o en roedores. Los últimos brotes de los beta-coronavirus han tenido la particularidad que no ha participado directamente un murciélago. Han tenido hospederos intermediarios. En el caso de SARS-CoV-1 participó la CIDETA, en el caso de MERS los dromedarios, y en el caso de SARS-CoV-2, toda punta o toda la evidencia apoya que el intermediario es el pangolín. Los coronavirus podemos agruparlos o clasificarlos en cuatro géneros. La mayoría de estos géneros tiene como reservorio a los murciélagos. De todas maneras, nosotros hoy nos vamos a enfocar en los beta-coronavirus, donde está SARS-CoV-2. Desde que se detectaron los primeros casos de neumonía atípica en Wuhan, China, la OMS estuvo enfocada en poder determinar cómo había pasado este patógeno de animales a la población humana. Dentro de los esfuerzos, se enfocaron en poder identificar quién era el reservorio animal de esta enfermedad y luego de todos los estudios pudieron llegar a la conclusión de que era el murciélago de herradura. En paralelo, estuvieron trabajando también sobre detectar o poder identificar quiénes eran los hospederos intermediarios de esta infección. Y como resultado de esas investigaciones, tenemos en la actualidad que lo más aceptado es que el intermediario es el pangolín. Ya comentamos sobre el murciélago de herradura, que es el reservorio animal. El hospedero intermediario, el pangolín es lo más aceptado en la actualidad. Sabemos que SARS-CoV-2 está afectando al mundo completo. ¿Qué otras especies podrían ser susceptibles a la infección de este virus? Para que se inicie la infección de una célula de un hospedero, es necesario que el virus que está actuando se una al receptor de superficie de la célula. En el caso de SARS-CoV-2, esta unión se da entre la proteína S y el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Respecto a eso, acá tengo una representación gráfica donde podemos ver cómo la proteína Spike se une a través de la subunidad S1 a el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Esa pregunta ha sido un tema importante desarrollado por muchos grupos de investigación durante este periodo. Algunos de ellos han intentado a través de modelos predictivos lograr estimar qué especies animales puedan ser más o menos susceptibles a la infección por SARS-CoV-2 a través de realizar análisis estructurales y comparativos de este receptor. Han tenido buenos resultados, se han acercado a detectar algunas especies, pero de todas maneras presentan algunos fallos, como ocurre en el caso de este estudio, donde estoy marcando con una flechita roja, que se clasificó al bisón en septiembre de este año como una especie que presentaba una baja susceptibilidad a la infección por SARS-CoV-2. Otros grupos de investigación han estado trabajando también, han tomado estos modelos predictivos, han colectado más datos aparte de estos modelos respecto a infecciones en vivo, infecciones in vitro, infecciones naturales y han tomado toda esa información para poder establecer la susceptibilidad o acercarnos a poder predecir susceptibilidades de especies. Actualmente conocemos especies que son infectadas naturalmente por SARS-CoV-2, como es el caso del gato doméstico, el perro, el león, el tigre, el bisón y el puma. En esta fotografía podemos ver pulmón de bisón, muy congestivo, y en la fotografía del lado vemos la histología de ese mismo tejido, donde se evidencia la presencia de células sanguíneas, congestión y edema. Por otra parte, hay especies que parecen no ser susceptibles a la infección, y dentro de ellos tenemos a los patos, cobayos, gallinas, ratas, gansos, cerdos y ratón. Hay algunas especies que han sido infectadas experimentalmente, como ratones genéticamente modificados, macacurresus, hamster sirio o común, mono verde africano y hurones. Actualmente existen varios formatos o varias fuentes que nos permiten acceder a la información de, por ejemplo, la susceptibilidad de distintas especies respecto a SARS-CoV-2. Por ejemplo, tenemos esta ficha técnica publicada por la Organización Mundial de la Sanidad Animal, más conocida como OIE. Tenemos otra pregunta. ¿Pero qué es lo que pasa en Chile respecto a los animales y la infección de SARS-CoV-2? Existe información del grupo del doctor Víctor Neira, junto a sus colaboradores, respecto a la infección de gatos domésticos en Chile. Pero de fauna silvestre, que es como el área que a mí me gusta más, no hay información, o no hay mucha información. Esperamos poder aportar pronto con información sobre SARS-CoV-2 en fauna silvestre en Chile, a través del proyecto COVID-0728, que se titula Vigilancia activa mediante diagnóstico molecular de SARS-CoV-2 en potenciales reservorios silvestres. El equipo de trabajo está conformado por varios médicos veterinarios. Dentro de ellos está Antonella Basigalupo, Pedro Catán, Daniel González, Cristian Hidalgo, Nicole Salaberry. Y participamos desde distintas universidades, desde la Universidad de O'Higgins, la Universidad de Andrés Bello, la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción y la Universidad de Glasgow. Además, contamos con algunos colaboradores externos a este proyecto, como son Juan Mena, André Rubio y Galia Ramírez. El objetivo general de este proyecto tiene relación con evaluar la existencia de la infección de SARS-CoV-2 en potenciales reservorios animales en Chile. Nosotros, felices, podríamos haber muestreado a todas las especies en Chile, pero nos debíamos enfocar, entonces tomamos la literatura y decidimos que las muestras serían de quirópteros y de algunos carnívoros, cánidos, félidos, mustélidos, entre otros. Las muestras son obtenidas desde zoológicos, centros de rehabilitación y animales accidentados en las carreteras. Los objetivos específicos de este proyecto tienen que ver con hacer una caracterización genómica de SARS-CoV-2 en las especies chilenas, monitorear la presencia del virus en vertebrados que habitan ambientes cercanos a los seres humanos, comparar filogenéticamente los virus que nosotros encontremos con los que están infectando a los humanos y a otras especies de vertebrados, y determinar la existencia de reservorios silvestres de SARS-CoV-2 en Chile, que permitiría perpetuar la infección. Nosotros vamos a trabajar esta propuesta a través de técnicas de biología molecular y monoensayos. Nuestros muestreos consisten en una parte en realizar torulados, torulados, que pueden ser nasofaringios o de heces, dependiendo de las condiciones en las que se esté manejando el animal. También contamos con algunas muestras sanguíneas, principalmente de suero, donde se van a hacer determinaciones de anticuerpos. Y en los animales muertos, nosotros vamos a trabajar con tejidos. Acá algunas fotos de especies que pretendemos poder muestrear durante la duración de este proyecto. Pumas, huiñas, quiques, chingues, zorro culpeo, zorro chilla, gato colo colo, y algunos mamíferos marinos. El financiamiento de este proyecto es ANID. Es un proyecto ANID COVID-0728. Y también un poco de mi fóndice postdoctoral. Los objetivos que nosotros pretendemos alcanzar con este proyecto no podrían ser llevados a cabo si no contáramos con el apoyo de algunas instituciones asociadas. Dentro de ellos tenemos a algunos zoológicos, algunos centros de rehabilitación de fauna a lo largo de Chile, y algunos tenedores de fauna silvestre. También contamos con el apoyo de otras instituciones universitarias de fuera de nuestro país. Nos apoyan desde Argentina, Colombia, México, Francia, y Glasgow, el Reino Unido. Muchas gracias.